a 33 minutos de una nueva búsqueda y quién se queda cuidando ahí cabecita blanca queda cuidando así que bueno vamos a buscar los tesoros y ahora venimos por el cabecita blanca vamos para ahí el desti nacion vamos a ver qué pasa hoy mi tienda, la tienda del cheche, pero esa igual no hay ahí, que vamos no? no hay derecho, un poquito más acá, escondidito estaba, pero ahora sí estamos acá vamos arriba y estamos acá segunda parte no mentira este es otro totalmente diferente el anterior no se perdieron mucho la verdad que fuimos el otro día y no había mucho más de lo que demostré igual los sillones si nos quedamos con los sillones después se los muestro en la casa con los saludos día de sorteo también qué más bueno nada tenemos este miren el precio le voy a mostrar el precio se fue bastante bastante baratito para los que veníamos comprando creo que miren ahí el precio 128 con 70 no se llega a enfocar ahí pero ahí se enfocó bastante baratito está bien está bien para los precios que veníamos comprando está bien es bastante grandecito 5 por 15 es un chorizo largo está cargadito bueno el hombre dijo que el choricastro el choricastro que bueno la dueña no sé qué dijo pero lo pintó como que estaba bueno y nada estamos acá traje guante traje guantecito hoy estamos mejor del pie de todo el cheche también ya está con los guantes estamos con toda la fila estamos con todos ustedes ahí y nada vamos a ver qué pasa después al final del vídeo o mitad vídeo cuando mande los saludos le explico lo del sorteo también ahí y bueno nada a revisar se ha dicho a revisar se ha dicho arrancándome entonces vamos arriba que estamos bien ahí una pargata para arrancar una pargata todas tomadas unos jordan para abajo no están tan mal igual más o menos se veían peor pero bueno tenemos que quitar 128 creo que una lavadita y en la feria capaz que le sacamos un 15 un 20 un 10 un 10 también ahí vemos entonces que tenemos por acá cables que puede ser de alguna computadora algo no qué tiene ahí un desodorante o hombre aparecieron los 13 los patitas mira esto y yo ni marca bionic feria feria mucha feria esto se falta la parte de arriba bueno acá está el otro amigo de este y vamos tenemos que sacar todo así que ropa 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 mucha feria feria vamos a empezar revisar un poco de caja no que tenemos por acá y ya le damos la caja y ordenamos este y le damos las cajas costurero costurero con nada nada por ahí más zapatos siguen saliendo más zapatos bueno no está mal ahora es en el invierno buenas botas tan tenemos esto por ahí bien de bien mira esta y con cosas cuidado que tiene cosas esta yo siempre coach es coach buena marca es buena coach siempre quiero como abrir una en sí que tenga plata no pero bueno ya va a pasar ya va a pasar eso y no todo papeles papeles que bueno son personales ahí lo vamos a dejar para devolver más zapatitos 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 de charol dice esperri el esperri el espíritu gonzález el espíritu gonzález bueno ahora sí vamos a ordenar un poquito ahí el espejo está bueno si no se está bueno el espejo es el espejito por acá está bueno así ya para la feria una silla para nosotros claro para nosotros para la feria pero para nosotros y si es plegable está buena mira ordenamos un poquito ahí y le damos acá en las cajas de esto vamos a ver que aparece bueno el espíritu gonzález que tenemos acá a ver a ver vamos a buscarla para después esta está abierta ya vamos a revisar esa primero bueno bueno está quería revisar toda la vez papeles papeles esto tenía pinta así papeles 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 esto entonces a ver acá que tenemos una crema mira al revés la abría esperando pancho cremas hay una cosita ahí mirá 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 con gie de eso y toda cagada pero bueno no importa no importa a ver acá una vez que está limpio bueno que tenemos acá un sterling mirá 18 dice 18 kilates gold sterling que será chapado bañado en oro bañado en oro bañaron 18 bueno pero acá hay más también cuidado esto que es que será esto como una crema de preservativos serán no sé ahora la abrí porque no puedo abrir con estos guantes monedas mirá para el tarro ya para la casa si tomamos monedas hay monedas monedas que más tenemos por acá a ver mirá lo que hice miren lo que hice pero bueno yo que iba a saber que eso iba a estar abierto cremas cremas talco está encima aquí si si prada mirá prada mirá el chato lo conocés al chato prada prada al rengo prada conozco al rengo prada prada pradita prada bañado en el talco no bueno a la costura eh se ve mea no está bien no o no pareciera que sí está bien sí al rengo prada como vamos a separar ahí renguito miren el renguito esto que es un saber sacar el talco mirá la sofia mirá la sofia mirá la sofia ahí es el precio también mirá ahí es el precio ¿dónde? ahí no vale nada no vale tanto miren el precio 17 dólares pero bueno da 17 dólares da esto da lo otro todo suma mirá lo que hice pero bueno cremas cosas raras acá hay otro acá hay más chanam otra joyita ahí caravana ya viene con el bracelete ajá y bueno perfumes uno que otro perfume crema crema esta ya la vimos y bueno vamos acá vamos allá a ver acá ¿qué tenemos acá? a ver una máquina de cortar un celular miren miren un celular por acá un iphone es el 6 el 6 ¿no? o el 5 6 o 5 por ahí and mira queda con perfume este un jabón un jabón un dog un jabón bueno la maquinita para cortar acá estamos bien ¿eh? bueno no no tiene batería pero a ver este acá a ver acá ¿qué tenemos? a ver a ver déjame mirar a ver vamos con esta bolsa un chequeo rápido eso es papel ok voy pasando para ahí a ver a ver a ver a ver ¿qué? bueno papeles pero miren estos lentes son buenos o qué? más o menos miren son Mickey Mickey Mouse Mickey Pink Mickey Pink o no Ray-Ban mirá esto son Ray-Ban ¿serán? fíjate delante los Ray-Ban están un poco sucios no me los voy a poner están como un poco abiertos pero bueno son Ray-Ban quesorín una placa acá no una placa no un pin cartas cartas que hay que revisar todo bueno pinta lindo por ahora las primeras cajas un parlante todo tomado un parlante todo ¿y esto? velas velas mirá lo que se no cose huevo o bueno viene ahí capaz lindas el chiropráctico me recomendó que no fuercen mucho el tobillo así que bueno te va a traer una muñeca si vicio mirá vicio esa sale como 100 si no? así si si encontramos el control y eso vicio allá en casa hay uno 48 capaz un poquito más chica no eso es 24 32 32 si vicio ya ha ido capaz que vamos a andar recuperando la inversión decidida mirá que buena es para planchar marcha para la feira yo tengo menos plancha a ver esta vos sos re plancha vos sos re plancha eso lo ves a ver esta a ver esta navidad 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 y me parece que hay un pino ahí está en la caja de un pino uy pero mirá mirá lo que hice mirá lo que hice bueno está el pino ahí pero mirá lo que hice iba a ir con esa bueno vamos con esta primero abrí esa si ya se vio nos quedamos sin luz ¿qué pasó? ¿y ahora? y ahora con sensor tiene esa si no? voy a buscarla se me desapareció la caja que estaba acá bueno nada ya lo vimos lo que estaba primero antes de ir ahí vamos acá vamos a ver acá apareció la luz apareció el sensor a ver a ver uh esto que son modem de internet o de cable o de cable o de cable si que raro no se si se me enterá de esto todo lo mismo no se todo lo mismo no hay cosas ahí no se y ahora si a ver a ver a ver que tenemos acá mira 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 que bueno ¿qué? tan bueno así tan nuevo eh nuevito 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 miren eso bueno acá capaz que ya ya capaz que pagamos la unidad con esto o vamos a mandar ahí bueno nada Jordan ¿cuánto? Jordan Jordan a ver si vís acá estos son los Jordans AJ1 K.O.S. HI.O.O. yo que sé tan bueno la cosa que vi esta ya paga la unidad así que bueno bien de bien nada ahí está el pinito que ya lo voy a sacar también uh está el mal miren ah bueno estos se veían estos se veían así que uh está lleno de tapa para ir atrás si ok bien de bien nada el pinito que les decía pinito ahí no se entiende a escondido nada todo el pin y nada vamos vamos a seguir revisando una tela ahí canutada ahí miren en caja parece que hay una tela ahí pero bueno creo que es de aquella que está allá ah la caja ok es la caja me da un bolso acá con algo no sé qué pero ya vamos para ahí miren esto polo estas cosas raras es polo sí pero no a ver marca polo a ver si tiene el precio miren el precio uy miren el precio esto tiene que ser jodo ¿no? mira el precio y sí si hemos vendido un par que son recarados sí iba a decir eso que hemos vendido fronteritas raras sí nada más me gustó ese precio no sé si ahora vale lo mismo pero bueno puma mira que buena está puma está buena esa puma está buena está rarita miren qué buena a ver qué talle a ver si talle él está buena la puma ya saben en invierno si me ven con esto por ejemplo salió en el torres pasado así que si en invierno me ven con esa ya sabemos dónde salió y a ver acá a ver a ver mira lo que hay acá bueno papel higiénico sirve para el ahorro para no comprar para limpiar del culo sí para qué más va a hacer y qué más para sanarte la nariz para sanarte la nariz para limpiar algo bueno nada ahí mira acá está por eso queda pucho qué asco por eso tiene un olor la ropa pucho acá está el motivo todo gire está lleno de pucho y bueno libros libros ok acá está el motivo bueno no sé si es eso pero bueno y sí que va a ser un olor a cigarro eso está cerrado bueno no sé puchos nada ordenamos un poquito acá y seguimos andole bueno ahí miren y saqué esa ropa y esta también ahí para no aburrirlo con ropa y miren esta versace el versace el versace ya estaba en pero ya estaba como una tienda esa de descuento de outlets pero bueno 60 dólares igual mira esa remelita 60 dólares capaz que es una pieza única a ver qué más entonces acá paramos una reisadita media media por arriba a ver si encontramos alguna media bullinka hay algo media de color a ver esto calzón encima estaba para los metidos acá hay otro ¿verdad? otro qué lindo short ¿me lo regalás ese? sí para ser rollers está bueno ese es mi tache a ver qué es ya te digo XL pues sí puede andar sí está bueno se cae buena ropa acá bueno nada no lo voy a aburrir con ropa pero miren esta vida por ejemplo está buena buena ropa y acá hacemos un chequeo rápido o no a ver dale vuelta a ver a ver miren esto qué son estos camisitas a ver qué talle qué marca también son de Marshall igual pero esta por ejemplo valió 15 dólares en Marshall a un día capaz un outlet 10 dólares adidas no es adidas qué lástima pero bueno levis levis ok ropa ropa y buena ropa mira esta campera buena campera holister esta buena que talles ya te digo esa te queda vos m esa te queda a ver un ml estoy así que ahora que se viene pero esa te queda re bien si es re grande está buena está buena camperita nuevo esa está buena como que si levanto los brazos como que no te queda bien ah está entonces esta me la quedo qué bueno no te combina con los zapatos no vos tenés que combinarlo bueno está ropa 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 y esta también es la ropa ¿no? no 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 está acolchado ahí un acolchadito bueno capaz que que tiene algo pero bueno allá en la casa lo podríamos encontrar y seguimos 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 más acolchado mirá mirá que se cayó ahí mirá que cayó ahí solo solo se tiró el tío michael el tío y acá hay otro con razón acá hay otro vos sabés que cuando yo lo vi lo vi no se veía eso ah esto se veía a ver claro parecía de Nike claro sería solo esto solo esta mitad pero claro se veía pero bueno no importa a ver déjame mirarlo a ver mira como te hago la caja está de menos ¿qué? la caja está de menos pero mirá 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 que bueno que está en esto a ver como están nuevos 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 esto no lo usaron un uso tiene esto no lo usaron no si fíjate un uso no no un uso o lo probaron caminaron para probárselo nada más nada es que no me reventé la rodilla estoy derroto si se apagó la luz me choqué todo así que bueno con los championes ya vamos pagando ahí la unidad que lesionado me parece dejame ver esta ah bueno bueno eso están mejores ¿te gustan más estos? si y también los otros están tan buenos pero me quedo con esto aunque no sé miren esa costura está rara la costura esa a ver ese Michael Jordan está rarito está haciendo flexiones está raro pero bueno no sé no sé hasta dónde no sé hay que chequearlo claro hay que chequearlo así que bueno dos tesorines más ahí se lo voy a mojar por acá voy a mojarlo ahí este voy a mojarlo acá y seguimos seguimos con esa caja dale mirá 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 lo que hay acá mirá lo que hay ahí un play 5 no el 4 el 4 yo vi el Sony nomás yo vi el Sony mirá lo que hay allá abajo un cookie en esa misma caja un cookie mirá para adentro un agujito ahí yo tengo un elmo lo vi lo vi me regalé el cookie bueno maceta nada bien bien para ir para el jardín me caigo esta es de la esa de la que salió no 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 esta es otra es otra pero si es on esta ahí si miren de paquete esta la hemos vendido en la feria hace poco de paquete 32 así que aquella 32 también no capaz que un poquito más grande un poquito más de paquetito de paquetito a ver el play 4 uh está ¿eh? está ¿sabes lo que tenía en la nariz? un moco ¿un moco? si que asco mejor afuera que ahí colgando y bueno es mejor imagínate todo el video con un moco ¿todien te enseñó eso? yo te dije una vez tenés un moco y dijiste ah no y peor que andar con el moco peor andar con el moco colgando todo el día a ver bueno está ahí está ahí gracias señor moco ¿eh? está ahí está casi mi mi play 4 lo veo muriendo pero está ahí una buena limpieza ¿muriendo? sí uy sí mire mugriento ese re mugrolo está pero bueno pero bueno tenemos el P4 sí ¿no? sí porque nos falta el 5 pero si está tan mejor que el nuestro lo podemos cambiar porque el nuestro no lee discos solamente online pero sí ok ¿y otro tesorín? bien de bien ese está bueno ese está bueno eso es lo que me gusta está todo mugriento ese está bueno mirá ah un DVD ok un DVD pensé que era como un weird pues otro DVD pero bueno acá en la feria los compran algunos sí compran DVD acá está mirá también un grolo me parece sí es lo que te decía mirá la mochilita está bueno pues si le doy una buena limpieza me lo quedo yo tengo el elmo que habla este también habla pero si de cara no le pegue no le pegue no le pegue una cancilla una cancilla capaz porque mirá y cae acá cae en la mochila sí puede ser no una cancilla está medio mugrolo pero bueno pero zafa igual y qué más un rompecabezas ok unas bolsitas acá con qué con fotos me parece otra vez bueno nada eso quiere decir que ordenamos y seguimos mochito estamos ready sí estamos ready entonces a ver bueno este mueblecito está bueno aunque le faltan los cajones no están ahí tirados yo los vi no ahí están ahí ok este también está bueno ese está bueno este sí no está nuevito está nuevito ok ahora lo vamos a ver bien porque sacamos ahí bueno un perchero un perchero un perchero un carterito un carterito un carterito un carterito acá hay como una impresora también esto es como un cosa para zapatos pantalones mirá todo eso ah este es uno mirá ahí lo vamos armando está bueno está como como viejito parece medio antiguo se vende esto que es marketplace para que no joda bueno un montón de cosas acá mirá joyero hay un joyero acá en la vuelta waldo waldo a ver acá papeles waldo waldo bueno nada raro nada raro bueno que después puede aparecer algo entregar algunos papeles y eso lleno de oro lleno de oro mochilita adidas ve que buena que está mochilita adidas ya la mochila está zarpada y nueva nueva sí está sucia a ver cuánto tiene de estar acá claro 25 dólares valió miren lo que es esa mochilita está re zarpada es como una loncherita es así de mano no tiene para una loncherita está buena acá tiene monedas una pipa pensé que un anillo un anillo una pipa ok y moneda con una pipa y la vida adentro a ver llena de marihuana ahora porque si tiene una pipa bueno no sé si no estuviste muy lejos y si a ver tenemos esa latita que buena caja que buena caja que buena hay monedas 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 plata ahí ya está desquitando si obvio eso es todo plata más vale lo cambiamos fin de año no un reloj un desodorante un reloj ok hay una loncherita así este decía vos si a ver un six hour un timex timex es bueno timex 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 ok relojito entrevirado y a ver acá ahí hay otra ahora la vamos a revisar a ver buena cajita a ver que buena es lente que es que tu piedra sufre piedra sufre para sacarte el aire estos lentes buenos lentes si no tienen el coso de madera no tienen el vidrio pero capaz que son de aumento y si fijate la patilla no viste son de madera si no miren ahí ahí dice me mataste no lo veo pasa que vos no tenes no lo veo así me mataste made in france francés a ver abrí la otra porque vos no ve vos no lo ve vos no ve que son cartier boludo cartier vos jugando con los cartier son cartier viste no veis nada te da cuenta enseguida que eran buenos y si no viste lo que son de madera y a ver a ver acá y acá que madrían acá y esto eso no sé Perry Ellis el Perry el Perry bueno no sé Perry el Perry esto malvado bueno a ver acá pará una computadora tiene que ver ahí tiene que ver una computadora será qué es esto qué es un DVD portátil no eh sí seguramente con la tele y todo tan bueno esos cartier ¿eh? tan bueno sí te quedan bien un DVD portátil y son cartier cuidado no cualquiera anda con con cartier a ver eso pará poneme el precio de esos cartier acá poneme el precio acá ¿ahora? acá sí mirá latas y más lata bueno lata había nada que ver entregrado con cartier lata cartier pero bueno vamos a hacer un poco de orden hasta acá revisamos y bueno seguimos sacando miren acá tan esta tan buena tan nueva vamos a ordenar y seguimos porque vos seguís miren esto no mentira mostrá lo que andabas pisando ahí sí estaba ahí buloba 14K a ver si lo logro enfocar será que se ve ahí casi casi te estoy enfocando la cara a primer plano a lo Marcelo tiene ahí bueno entre tu cosa y el mío nos hallamos un tacto bueno pero ahí dice buloba 14K no sé si no que lo voy a guardar sino chiquitito si vamos lo terminaban perdiendo voy a poner acá con el resto de los tesoritos bien de bien bueno vamos a ir acá con lo que quedamos la bota botas tan buena esa bota tan buena yo ya me hice una del storage pasado pero esas están buenas 12 son bueno no son tan grandes son enormes 12 bueno ya que sé pero compará con un 14 que a veces aparece bueno que tenemos acá cuadritos cuadritos podemos revisar bien sí todo cuadro todo cuadro todo cuadro en algún momento te sale una caja de una pistola o de alguna herramienta una six hour te imaginás que es una pistola esto a ver a ver a ver a ver te dije que hay una pistola no esto es un cosa de jardinería justo lo que yo quería comprar el otro día mira justito ¿no? miren lo mal que no lo compré miren lo mal que no lo compré bueno ahí tenés la pistola miren lo mal porque sería un huevo eso es que por eso no lo compré porque sería un huevo miren esto tiene fotos pero eso debe ser personal jugando ahí y eso debe ser la remera capaz ¿no? ¿este será el gumbuchi? bueno creo que no cuadritos cuadritos guarda 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 cajita de nike cajita de nike una bolsa la lámpara tienes tiene una lámpara pero otras cosas de video macho eso no quería hacer disculpe gente disculpenme chef man ¿el chef man? es un filtro una jarra electric kettler no sé una un té para hacer té una jarra eléctrica para calentar agua no mirá mirá esa pensé que era un filtro de agua debe ser un filtro mirá y tenés otra foto por si no te queda claro es mirá acá tenés es como un filtro así es un filtro de agua correr powering steps are green white black and herbal tea té ¿para hacer té? sí está buena nosotros que tomamos té todo el día andás a ver pero tiene un filtro raro claro porque ahí pone el té se pone el té y se hace bueno ah en el filtro claro ok entiende te entiendo pasa que vos ponés el saquito el saquito y sí una es Timberland ¿dónde? acá allá ahí donde sacaste recién ahora vamos para ahí ahora vamos para ahí miren todo esto puede haber cualquier cosa acá todo cosa de peluquería y te salta con mirá cosa de peluquería acá de pa'l pelo esto se vende en la feria aunque bueno pueden ser caros también capaz de un paribay pero pero en la feria en la feria tiene mercado las planchitas y los secadores más esos que están robando sí los otros hemos vendido cada uno pero bueno va cada uno siempre tratamos de llevar cosas bien no sano tampoco vamos a llevar nada roto uh mirá que buen espejo ¿espejito? este combina con esto con ese bueno ahora y nada perfume ahí algunos perfumes mirá mirá puede haber cualquier cosa y bueno estos son todas pinturas pero mirá que está más pintura lente de contacto labiales puede haber algún anillo de acá de acá hay otro acá hay otro con más pintura de cosas ok puede aparecer algo pienso que chegue el labial ¿son Timberland o no son Timberland? las Timber las Timber a ver ok ¿de abajo? abajo no hay nada películas que no están las Timber bueno ¿no eran las que estaban ahí? la otra vez sí, la de esas que están ahí afuera ¿no? sí películas, películas estamos bien igual estamos bien revistas revistas raras más papeles y una biblia ¿qué es esto? los Sopranos los Sopranos miren eso es un libro nunca había visto un libro Los Sopranos Los Sopranos ¿qué? serie una serie la serie completa pero bueno pueden estar acá si están sueltos ¿cómo será esto? te cuenta uy, ahí más qué raro, ¿eh? está bueno esa debe valerlo un montón Los Sopranos le aparecemos el precio y le hacemos que aparezca ¿y eso? una foto me parece sí, una foto bueno, nada ahí ahí apareció el precio si es que apareció bueno, nada vos te hay que ordenar los guantes vos te hay que ordenar acá está el otro, ¿verdad? sí ese sí va arriba todo este sí va arriba todo y ven acá espera, espera vamos a ordenar y seguimos ahí ¿sí? si, pues me voy me tropezo todo acá bueno, vamos a ordenar sí, yo la vi a esa y vi otra que no te dije también ah, bueno, tal a ver pasame esto pasame esto me pone nervioso bueno necesito armarlo ¿es que el de arriba se? no, para mí no no, no es como medio para mí sí ah, sí pasa que con una mano se complica para, para, para para, para para, para porque yo no sé si este va acá puede ir abajo no, abajo no tiene que la pinta que vaya ahí, ¿no? ahí sí pero se ve que no podemos que no calza no sé bueno, ahora le vamos a buscar la vuelta a ver a verte a verte no tiene esto no tiene nada no mira cómo se abre ya cuando lo agarraste con una mano así ya te daba cuenta bueno a ver la caja hay cigarro y sí sí, sí tiene sí pero la pucha pero están ahí, miren ¿es que los zapatos? no, no, los cigarros están y sí, están ahí ¿te acuerdas cuando una vez encontramos cartones y cigarros? cartones y nos robaron en la feria y nos robaron en la feria en la feria allá en el Mayano cuando quisimos mirar así no estaba desapareció desapareció y empezamos a preguntar ¿vos lo vendiste? ¿vos lo vendiste? no, nadie lo vendió así que señora que y está mirando este video la vimos otra vez otra vez arroz con leche me da caer acá bueno mirá Ferreira uh, los chingados bulls ¿los viste ahí? o no ese tiene que ser los bulls buena cachucha mirá ¿qué dice? el cachu le dice y mirá que buena que está esta mirá mirá ahí mirá ahí esa está buena ya tengo que me gusta los magic ¿cuándo es tu cumpleaños? ya pasó no, pero bueno está buena, ¿eh? está buena ya está buena y vos sabés que estás borrada así así que bueno hasta la vamos a separar bien grande el cabeza la vamos a separar ahí buena borra uh, mirá uh, más gorro acá sí, no me gusta el colore eso no, está en el jing pero sí, está buena esos colores no, no mirá esta uh, mirá cómo está esa de los bulls también para el migue granado para el migue pero esta, ¿te gusta? lo que tiene los colores no me gustan los colores aunque no son del bulls deben ser de Estados Unidos pero ojo, eh no se no son mirá el precio ¿cuánto? 34 dólares original en su momento tiene el logo de boludo, son 950 de New Era sí claro la nueva gorra de Visa Rap es de New Era bueno, Visa si estás viendo este video reglame una gorra Visa firmada por vos Casio, Casio Casio hace poco estoy hablando con el Visa con el Visa con el PISA con el PISA en la esquina claro y mirá todo está lleno de cosas entreviradas cabrón qué es lo maldito mirá te aparece un gorro y después mirá con lo que te sale Nike Jordan con unos Jord Nike Air no, no son sí, son él no son Nike Air pero nada te sale con un gorro ve qué buena que están ¿no? están zarpados boludo están buenos y acá está el otro lástima el tall y el color pero en Ebay no me da lástima amigo, amigo en Ebay no me da lástima esta debe ser la caja boludo ¿eh? esta debe ser la caja y bueno hay que ver la serie está nuevo en caja de la caja esto tiene algo en el bolsillo mirá 100 dólares eso hay que revisar siempre los bolsillos 128 dólares te imaginas qué tela bueno, tenía papeles 128 ¿sale? sí, 128 pero bueno más algunas cositas eso estamos en 128 estamos en 128 y mirá vamos a seguir acá fíjate la marca la cartera la cartera no tiene está justo esta no tiene pero mirá lleno de pastillas qué manera de tener pastillas pero bueno eso no estoy a todo la mierda hubo hay que tener otro mirá qué bueno que está este los Cavaliers ¿me los puedo quedar? sí este me gusta este me gusta me gusta ese ese me gusta a ver qué más tenemos como tesorero digo que tú puedes quedar claro primero tenemos que desquitar después como tesorero estamos bien siempre nos quedamos si nos gusta nos quedamos vamos a hacer si lo vas a comprar la tienda te lo van a cobrar y dos veces más y si, sería más caro bueno lente, lente, lente libros libros y nada más papel ahí va, papel hay que revisarlo bien después pero bueno eso es un reloj ah no un debe ser un rock o algo, ¿no? sí sí me pareció ver algo raro mirá los Lakers esto, sí el Kobe ¿el Kobe? no, Lebron James The Goat Lebron James y bueno, nada ahí más o menos todavía falta revisarlo bien pero puede salir algo más entreverado acá mirá pantalones True Religion buena marca por eso es una bermuda ahí sí está nuevo está nuevo, ¿no? no, le dejan la etiqueta porque es moda ah sí me viste que anda con la etiqueta colgando alguno mirá esta, mirá esta un champion un short bueno, entonces para la próxima con la etiquetita colgando venga ahí está nada, puede aparecer más cosas buenas y así que vamos a seguir buena gorra me hice buena gorra ya tengo buena gorra a ver a vos te parece bueno no le voy a decir yo le iba a decir mirá lo que hay acá le iba a decir, ¿no? y para mí esto es tu tesorito ¿qué te pasa? sí, este te va a gustar más a ver bueno, no sé ahora quedó regalado a ver mirálo vos mirálo vos ¿cuánto valió? ¿qué? 2,99 un pretexto portátil es una carita, ¿eh? un pretexto portátil ¿viste? no, mirá lo que es una caja una caja una caja una caja no, parece que era de verdad digo, está, con esto lo mato a ver, abrila le doy esto y mirá, hay una caja dentro todavía capaz que una tarjeta o una membresía o algo así qué lastño fijate que dice la caja esa pensé que era la porta delante pensé que era una gift card ah, ¿viste? está bueno igual pensé que era un portátil pero bueno, estaba tirado huele, es raro porque el pretexto portátil es mucho más grande mirá dentro que el chiquito pero, pire en un momento pire y sí, yo también un celular ¿cómo lo cayó? un Blackberry ¿un Blackberry ese? no, no es no, parece, ¿no? sí uy, hay que tener cuidado con estos bueno, unos lentes a ver, yo te digo que son a ver mientras voy acá medio que viendo que es todo lo que tiré acá no son nada ¿no? no ah, bueno huele, el armazón está reservado son regresos Motorola Motorola, ok acá están ah, y acá se cayó ¿verdad? claro, mirá como tenía todo tirado vinieron y tiraron todo vinieron y tiraron todo así en la mano bueno, es una foto personal todas fotos bueno, en el costo de los perfumes hoy hay unos perfumes y Calvin Klein no sé qué tiene que ver pero ¿y eso de tener la mano que tiraste aquí? ¿cuál? de un reloj miren esto pero ahora lo vamos a juntar ahí para hay otra, ¿verdad? para seguir sí ¿estará ahí la gift card? a ver caigoso hace poco encontramos una sí y la cambié por un Batman sí, sí no yo pensé que era de verdad pero bueno tan buenas las cajitas igual las cajas tan buenas ¿qué es esto? ¿qué tendrá? vamos a ver nada una libretita ahí pero por algo está en esa caja ¿eh? por algo está en esa caja, ¿no? nada mira cuánto salió ¿cuánto? mira a ver miren esto 57 pero no, para él le falta algo 57 no, capaz que la capaz que es esto es eso, claro no es un coso de lente no no sé bueno, andás a ver no sé y bueno, todo acá, mirá tenía todo esto tirado unas caravanitas ahora lo voy a tener que juntar todo lo tiro para ir para el canasto eso, ¿qué es? una una cadenita una hay que buscar los del Soprano también ok, bueno buenas cosas y quedan más táperas así que vamos a ordenar este relajo y vamos a continuar seguimos no hay nada por acá hay que chequear todo para mostrarle pudimos robar el mueble otra vez voy 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 miren que lejos cada vez que se apaga la luz tenemos que caminar media cuadra bueno, esa es la bolsa que estaba ahí seguimos y si no tenía nada nada raro a ver nada raro ok ¿este lo revisaste? ¿cuál? si si lo deja ahí para lo deja ahí para para no sé qué nada por ahí más lentes lentes raros rayban o no rayban prada o no prada no porque si fuesen rayban dicen en el lente si no pero se ven se ven que son de europa europeo europeo se ve que son europeos creativo y todo amigo una lamparita un tachito de basura una maceta ¿pues eso es una maceta? si la puedo usar de tacho también pero menos pita de tacho eso es personal no lo vamos a mostrar un tachito de agua una gorra una gorra de invierno una zapatilla ¿el zapa? ¿eso que abajo de los zapatillos? ¿abajo de la zapa? eso eso es el navajo ¿esto? sí una navaja rara de colores no debe ser muy buena porque no, no creo a ver prestame si tiene marca no, no creo esas cuando son así de colores bueno, no sé TAC FORGE capaz que sí capaz que no es buena TECNICAL FORGE técnicamente es buena dice botonetes iría si tiene filo pero tengo el guante se abrió un dedo no, igual no tiene filo ya te das cuenta que no tiene acá no tiene nada raro yo ves ¿qué es esto? bueno, le falta uno es el que salió hoy al principio es el que sí, ¿no? capaz que capaz que está por el suelto sí pero bueno poso para guardar sabones a ver esta acá acá tiene tapita que es de ser de papeles, ¿no? tiene pinta de ser de papeles you never know pero, claro nunca se sabe ahí tenés papeles, ¿verdad? ahí tenés papeles el DVD con las películas y todo bueno esto es bueno esto es bueno porque hay compradores hay compradores para las películas sí, tengo un compradores eso lo voy a dejar de mesita mesita atrás el mesita el mesita que también lo trae estoy hablando con el mesita con la mesa mirá esto qué manera a ver pastillolas vos esto es una biblia, ¿no? vamos a ver o no no, una libreta una libreta ¿esta? coach ¿es coach esto? no, abajo coach y está llenita coach, mirá esta ahora voy para ahí ahora voy para ahí chan 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 el bracelete a ver si te digo que marca el braci grúen dice no, es un reloj y no, así y es ahí caravanitas y esa memoria ahí las criptomonedas caravanitas acá hay una cripto y bueno caravanita ahí puede ser, ¿no? 14k oro blanco oro blanco oro blanco coach coach está llena 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 de qué? de pasta el pastilla tiene 1, 2, como 4 cosas de pastilla y está bien tomarse una pastilla de vez en cuando no, entiendo qué manera de ver pastilla que lo varió pero bueno nunca sabe por qué y de qué eran pero bueno una cámara una cámara y es bueno o qué a ver qué es o tiene no, no finepix fushifilm no sé ¿va a empezar a grabar los videos? no, no, no grabó mejor el celular lo que estamos grabando pero bueno puede valer capaz que un 30 un 20 un 40 un 100 un 100 un 500 y sí no sabemos ¿qué te parece? a ver este acá a ver acá que dice cds 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 y que las las tienes o no las tienes las tienes no mentía ok no estaba mintiendo ¿qué quedan? ¿qué hay? ¿menos cosas? ¿menos cosas? bueno capaz que hacemos mira que buena mesa plegable de madera capaz que mandamos unos saludos allá en la casa y terminamos le contamos el sorteo también y liquidamos dale papá bueno saluditos entonces saludito y sorteo el sillón ese rescatamos como ese se salvó se lo vamos a regalar al Diego y a la Daniela el otro chiquito el más chiquito está adentro y bueno vamos con algunos saluditos acá que tengo a ver alguno de Instagram acá a ver y ahora ahora le explico lo del sorteo muchas gracias a todos como más de dos mil y pico dos mil doscientos comentarios la verdad que vamos a ver quién gana el sorteo es el Falun acá estamos ya en la casa con bueno con lo que fue el storage este y nada sigan viendo que ahora se vienen buenas cosas bueno le doy una delantecito un joyero salió un joyero pero bueno no digo más ahí lo tiene que seguir bien a ver un saludo acá acá tengo uno a ver que me mandaron un audio se escucha hola Valen como estás puedo salir en el video del jueves me llamo Tiago Alfonso bueno ahí Tiago Alfonso salió en el video saludo grande también a ver tengo algunos de memoria que me acuerdo los gurises de Sodimac que me pidieron saludos para el Mati para para el Fefo también que me pidió porque para la novia de él saludo grande para los gurises otro que me acuerdo de memoria a ver para Matilda Matilda Catalina nada mentira para Cata de Tucumán saludo grande también y a ver vamos a algunos de YouTube nada del último video voy ahí al último video y a ver algunos que me gusten acá por ejemplo a ver vamos a ver alguno ahí a ver bueno acá hay uno por ejemplo dice que genio hasta lesionado no regalás videíto bueno hicimos lo que pudimos espero te mejores pronto si el falo no puede faltar en el saludito en los saludos y en la revisada miren quién está acá ah no sé si salió ahora todavía no no me acuerdo bueno saludos a Argentina y vamos por los 100 vamos arriba por favor gente suscríbanse así llegamos los 100 saludo para yo ahí de Argentina ahora vamos a ir buscando vamos a ver a ver a ver a ver alguno más acá saludos desde Chile para Juan Herrera son súper simpáticos Dios los bendiga dice a ver qué más tenemos a ver a ver otro más para acá me encanta verlos que te recuperes pronto ese tobillo saludos de Puerto Rico igual le voy dejando los comentarios otro acá para saludos chicos y para el falu vale usa una tobillera así sentirás más seguro tu pie verdad que sigan encontrando muchos tesoritos saludos desde México y bueno un montón este fue el último video que nada hay como más de 2200 comentarios como les comentaba recién y nada vamos a hacer esto con el sorteo miren presten atención como todo fue como todo salió a raíz del video del cheche el video del cámara que se lo dejo por ahí por lo vayan a ver que les dije que si usted me ayudaban a que ese video pasara los 10.000 que los pasó largo íbamos a hacer un sorteo bueno nada el sorteo son 300 dólares 100 para 2 personas y 50 para 2 o sea van a dar 4 ganadores lo que vamos a hacer así hoy es jueves el cheche está por comprar un storage o está en eso si no es hoy es mañana y en el video del hacemos el sorteo así que seguro lo suba bueno no sé capaz que sábado domingo va a subir el video del así que vayan todo al canal del suscríbanse en todo y en el video del hacemos el sorteo ahí porque bueno así también le damos unos días más a la gente para que participe así que dejen comentarios dejen más comentarios en el último video en el anterior a este y mucha suerte para todos sábado domingo también así ven algunas cositas para pagar el sorteo pero bueno nada eso un poco de marketing también y para que le ayuden al cámara a crecer el canal del bueno nada eso sábado domingo en el canal del cheche hacemos el sorteo o sea usamos una aplicación ponemos el video todos los comentarios y eso elige solo así que bueno mucha suerte para todo y nada la verdad que está saliendo bueno este storage ahí los dejo con lo que con lo que falta y muchas gracias gente de verdad por estar ahí del otro lado saludo del falu para todos ustedes también verdad falu verdad falu y bueno nada ahí vamos vamos para el storage el microondas que la otra vez se vendió uno así que este marcha para la feria va a quedar acá de mesita ¿cuánto lo vendemos? 15 al otro 15 algo así 15 y 15 el hornito al mismo ajá hicimos precio se armó mira acá ok un poco de medias calcetines calzoncillos ¿qué más? tangas tangas pero mirá 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 ya vi más cachucha bueno una gorrita esta es la de Teovarecar 2 la otra vez estuve hablando con él también si si miren miren esta esta de quién son mirá de lo de esto ¿cómo ven? no me salen de los charrugas no esos los indians de los indians acá hay otra miren el cachú el cachú es ñuera esta es la de es ñuera si si es ñuera es bueno es bueno vamos a decir que es bueno es ñuera todo lo que sea ñuera es bueno todo lo que sea es como nai si sabe que es nai que es bueno y si tiene estrucho ni nada ñuera es ñuera la nueva era pasta de dientes cepillo huevos qué es lo cariño cómo hay cosas entreveradas porque te entreveras unas pasta de dientes unos cepillos con unas cachuchas y un poco de mugre pero bueno no importa cachucha cachucha a eso le dicen cachucha el pikachu el que entendió entendió y si y el que no lo googleó el que no va a decir cachucha ¿por qué le dicen cachucha ahora? no pero sabemos sabemos lo que es motorola hay de todo pasta de dientes nueva si si hay de todo cosas esto que es fósforo cartas cartas por ahí true religion ¿verdad? sería algunos lentes algo a ver acá porque hay de todo de todo pero bueno puede aparecer algo entreveradito algo miren todo eso pero bueno hay perfume desodorante hay jabón en barra nuevo eso es todo ahorro ahorro eso lo dejo de mesita y mirá acá este ya te digo mirá este así sin mirar vos mirá como la experiencia que tengo revisando viste true religion este pan a mí a ver ¿qué te dije? y esto se vende bien ¿cómo sabía que es true religion? ¿por? por lo feo no no a mí no me gustan no a mí tampoco pero por las costuras siempre son igual sí y salen caros así que bueno así que deja el precio ahí aún pero si no aparece el mismo ¿eh? bueno si no es el mismo alguno parecido pero bueno sé que son caros sí pero ¿este? pero bueno ahora salía dos pesos sí regalada es bueno es lo que es que va a ser nada todo esto de pantalones mirá y mirá true religion está nuevo ok esto es todo pantalones todo panta 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 que bueno pueden ser el true el true ¿este qué es? el tío Truman el tío Truman mirá y llegamos a ver esta bermudita buena ropa ahí hay buena ropa Volcom si apucho nomás si está de onda apucho pero hay que hoy los nuevos no se pueden lavar como sea mirá este nuevo de paquete es una armuda true religion y mirá miren el precio en un Tichy Max que es una tienda de segunda mano tienda de segunda mano 30 pero precio original el precio original bueno no es tan 50 dólares una bermudita de 50 dólares el Tichy no se hizo se hicieron medio los boludos porque el 10 se lo bajaron 20 ¿eh? 20 no era 30 que salía si ah bueno si otro acá pero siempre hacen lo mismo igual en esas tiendas si a veces medio engaño eso tampoco es que no bajan tanto y esto es todo pantalones bermudas que bueno buenas cosas mirá otro más otro más miren true religion hay una moneda si a que le gustaba si no y hay una moneda en pantalones así que y si que lo venda 20 pesos cada uno ya desquitaste la cara que hice y no tengo y no tengo mocos miren esto a ver quería mostrarle esta mirá esta mirá esta mirá esta te acordaste nosotros para andar en chopper teníamos una como de perro de fuego cosas raras si igualita a eso igualita a esa no era como para salir a andar en chopper XL pero está raro el XL hay ropa XL que está mea no esa es XL si la otra que te fijaste no esa es XL pero esa si igual te queda bien me combina con si este combinado parece que sos mecánico va a arreglar una chopper Michael Korn Michael Korn buena ropa y polo lo único que de chopper no sabes nada bueno pero mirando un tutorial en google así fue como fundí la camioneta así fue como ajá así fue como se rompió la camioneta así como se fundió esto tiene algo acá a ver un perfume tiene no es que no se ve a ver si tío Blueberry ¿sabes? Blueberry ¿o no? ¿qué dice? Blueberry algo de eso Blueberry Blueberry claro iba armadito está bueno ¿viste? pero Blueberry una buena marca por eso me parece creo que sí yo lo sé me voy a echar echate ya la ven a ver si se escucha a ver si lo huele la gente no sé si se escucha si lo van a oler pero bueno pero buena campera a ver esta campera huelan que rico que huelo Timberland Timberland mirá que buena campera está buena esta miren porque ustedes la aprecian ahí porque ustedes la aprecian ahora sí estás para andar en moto ahora sí ponete el True Religion ¿eh? ponete el True Religion el pantalón está buena y tiene cosas en los bolsillos bueno tenía solo eso tampoco es que tenía tanto a ver otra camperita hock hock está buena igual mirá y tiene cosas en los bolsillos no es que hemos encontrado plátanos en los bolsillos no es que hemos encontrado pero sale a veces un 10 yo lo máximo encontré 20 yo qué sé vos 2000 quiero o no quiero o no sale otra campera mira que buena esa esa me gusta más que cualquiera de todas es Polo uuuh qué talle es Polo Polo talle XXL uuuh no gigante dale peso plumo uuuh más champion a ver chan 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 me llevo todo para me voy a llevar todo ah me quedo el perfume en el mail miren estos uuuh me ve eso de Michael Jackson Polo Polo ahí Polo tan bueno está lo de Michael Jordan y de Michael Jackson y si más películas una gorra a ver ese dividí que sacaste el tubo el tubo dividí no tenía nada no ese CD negro no es de los Sopranos este o de Play 1 si otra vez otra vez arroz con leche a la mano no no queda no no veniste de ahí grabando miren miren yo me quedé quietito así porque bueno no lo iba a ver en la oscuridad igual pero a ver si afuera se ve te das cuenta a ver a ver Versace Versace mira a ver Versace es uno bueno capaz que me emocioné y a ver si no va a ser es Versace si que rica está más medio que el espejo está medio nada eso es lo de menos si no eso se cambia pero bueno en el armazón claro en el armazón está bien Versace uuuh eso a ver ponételo como te quedan es que tiene el aumento cerra los ojos uuuh no se ve nada bueno vos no ves nada si no pero estaban todos rayados y feos para guardarlo en el sobrecito guardar en el sobrecito a ver porque así va quedaba todo tirado así queda después termina aplastado por una caja no 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 manzana esa historia yo ya la conozco ahora la tiro por ahí que más mirá esto kiwi ah un cepillo pensé que era una caja un cepillo una perrier bien de bien alguien sabe agua bien de bien ah mirá tiene una caja doble fondo ah que tiene acá nada de bueno algunas cositas ahí suelta esta revisé o no esta me la voy a guardar no esta me la revisé esto que es papeles coach donde hay otro más esta si el coach puede ser de la juego con la otra una camuflada acá una camperita esa ponenta esta está dentro más ropa 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 papel paper 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 papel de papeles y ropa no sé si habrá algún versaya ojalá que sí después en la casa lo vamos a la caja de microondas lo iremos a encontrar a ver acá acá hay una caja a ver de qué es un paquete cerrada opa opa unboxing un unboxing a ver cartas de pokemon lo conocen a a sperry el perfume es perry es perry no salió el speedy el speedy González están nuevos paquetes literal miren lo que son buenas botas son las botas de nieve si o no si es el precio ahí no son talle M ni siquiera así M talle M mira eso una a ver acá puede estar interesante esta mirá todo eso ahí pasa no se ve mucho no no porque está ahí se tapa con la sombra bueno interesante sí está bueno igual hay algunas herramientas un black and decker acá este es de juguete macetas macetas perfume entreverado ah esa ya lo vimos ya la vimos ahí esto ya estamos el microondas no el microondas está ahí esa es la caja mirá esto acá hay otro otro otra caja ahora la vamos a abrir ahora le vamos a abrir tiene un peso si luces de navidad navidad un copito de nieve copito un macete y eso debe ser navidad mirá ya te digo que esto es navidad y estaba todo navidad con navidad y si no podía ser no podía no serlo ¿no? al revés ay no tenía nada igual bueno la caja está buena para enviar algo miren ahí a ver no vemos nada acá no se ve nada ahí bueno lamentablemente bueno bueno entonces para ver ¿será lo que pienso que es? ¿será lo que pienso que es? ¿o no será lo que pienso que es? creo que no ¿no no? no 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 puede ser no tiene que decir todo lo LVLV igual dice mei Francia esto Luis Bustol es Luis Ventura Luis Ventura ¿verdad? está rota ahí mira y no sé si no es ¿ahora la costura dentro? abrila tiene algo adentro una lv-fi pero es rara que no diga LVLVLVLVLVLVLVLVVLVVLVLVLVV ¿y yo qué sé? mirá esta toda rota le falta el botoncito que rara tiene pastilla adentro no pueden faltar las pastillas pastillita y miren adentro no sé si es para mi no es a ver si se llega a notar lo mismo hice acá dice el Luis Butón París Made in France falta el si fuese le falta una serie la cuarta línea tendría que ser la serie y bueno acá no dice LV 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 es raro capaz que no Luis Ventura dijo no a esa la dejan así un armadón que es una remera de los Panthers está buena igual y bueno esto es todo ropa acolchado ropa ya sabemos que la ropa está buena así que puede haber algo más ahí bueno puede haber algo más bueno ahí para eso que va a caer la cabeza a ver acá no está con flash está con flash sí miren esto vos lo viste no no ahí lo ves esta sí Gucci me puse la Gucci me puse la Gucci Jordan Nike buzo cadena te que goteo está como está toda tomada a ver adentro adentro tiene pastilla más pastilla pero igual si es por más que si es de verdad igual mirá tiene algo acá envuelto que dice Made in Made in Italy ojo eh y más la costura adentro es que esa tiene toda la pinta esa tiene estaba esta coach ahí adentro no la vista envuelta en papel tomo fijate a ver si no tiene un número de serie esa esa tiene pinta no me inventa ahí mirá esta se viste esta tiene pinta bueno capaz que un 100 le sacas capaz que un 100 y un poco más hay gente que sabés que mirá la gente que lo puede recordar si mirá como está Gucci Italy o sea todas estas cositas si fuese de trucha no las tiene ni a palo bueno carterita no sé no sé si aparece un precio algo ahí vamos a ver a mí que le sacas algo ahí algo bastante eh si no si vamos a ver ustedes manden suerte manden manden la suerte hay gente que compra eso es como los zapatos y lo restauran y quedan como el nuevo esa que es 90 valió esto a la mierda Mark New York Mark New York 90 es una cartera bolso no sé pero valió novena a ver acá mirá con que aire abrilo abrilo tranqui si bueno miren esto eso es una pelela una pelela no esto es para la cabeza ¿no? me parece eso para para bañar un perrito otra de estas otras Perry sé que le gustaban las Perry el Perry primera vez en la historia que hacemos tanto relajo ¿no? bueno ¿qué va a hacer la primera vez? siempre si a revisar contigo y hacer relajo no no manzana ok hicimos esto mire gente sacamos los tuppers que habían ahí sacamos para acá porque ya no hay más y los que quedaron que tenían y los que quedaron tenían ropa ropa papeles más o menos lo miré por arriba miren este miren este este lo vi por arriba y miren este miren miren quién está acá y este lo abrí también no les voy a decir que no que lo abrí un poquito ¿qué es esto? un coso de internet ¿acá? wow miren todo esto no podía faltar ¿no? hay cosas tan buenas la perla yo quiero un collar de perla este ¿verdad? este pago 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 reloj que cosa rara ok unos lentes tapalo porque va a tirar todo eso mirá mirá nada ahí ok nada más nada más y ahora sí miren esto miren esto gente miren esto así vamos a hacer así vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien chanán 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 abre de acá abre de ahí sorprendeme por favor sorprendeme oro ¿eh? eso es oro ¿esto es orégano? sí ¿orégano orégano? uh mirá los relojes ahí ¿eh? otro 18k como el de hoy no sé qué dice ¿en serio? yo qué sé yo qué sé pero mientras vos lo mostrás mirá yo voy sacando acá miren esto ah esta sí a mí no me jodo mirá esta esa sí ah tiene oro bueno va con la cadena ahí italy dice italy sí ah está ese esa sí aparte tiene todo el colorcito italy 14 14 18 18 18 acá está el collar que querés vos ¿verdad? ese está bueno está bueno sí ese debe ser perla de horno sí ¿quieres que te diga? ya te digo qué asco igual cuando haces me parece que no te va a limar un diente un día me parece que no miren todo esto y sí tiene todo el toda la pinta toda la pinta ¿esto plata? ah el plata y era una medalla una medalla y a ver este espera hay una caja ahí ¿eh? hay otra caja opa, opa ¿por estas cajas de qué son? ¿y si no la abrí? pastillas son pastillas y bueno este último a ver a ver bueno más criptomonedas Stirling Selber y dos caravanitas ahí bueno no está mal igual está bueno qué bueno y quedan tres tapas más bueno qué buena la verdad ahí estamos mirando una cadenita chiquita decía 14 otra Italy a chequear todo para el check-in otra coach miren eso otra coach y también con cosas adentro un pantalón con papel abundante papel y cosas mirá los de Moria los de Moria horrible son Dolce & Gabbana ¿en serio? ¿eh? ¿en serio? bueno o Gucci no Dolce & Gabbana meguín china no no son más entonces y son no son nada ¿no? no no ya te das cuenta si cuando la agarras te das cuenta enseguida un akachu un boludo ahí el pikachu ¿esta qué es? Cavaliers de la NBA de los Cavaliers donde jugaba The Coach si mirá acá hay otra una rimera la ropa está buena esperen me traigo los otros dos y lo terminamos miren hago así mirá hago así dale Marta Antony tremendo relajo tremendo disculpe relajo gente no le disculpen nada así aprende a que no tiene que hacer relajo no 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 le hagan caso cosa de navidad si toda navidad esto y la última la última nos vamos y bueno nada no olviden de eso de el sorteo lo hacemos en el canal del Cheche vayan al video de él que en estos días hoy es miércoles ¿no? sí así que este video lo vamos a subir el jueves jueves ¿cuánto? jueves 7 y el Cheche va a estar subiendo el viernes el sábado el video de él y ahí si gana uno si gana uno esta semana seguro que sí sí porque hoy estuve ahí ahí vamos a agarrar alguno y nada ya lo miran ahí el video de él y ya se me sortó el canal de él así que muchas gracias ahí por el apoyo y nada nos disponimos con ropa creo que sí ropa pero bueno tiene etiqueta ahí buena ropa ahora nada llevarse a ordenar todo este relajo que está grande es un relajo grande importante que hicimos pero bueno muestra como que dentro miren ahí miren ahí pero bueno salió buena la verdad ahora ahora seguir en la casa o sea cargar todo seguir a la casa seleccionar separar todo editar el video mañana si ganamos otro ir a buscarlo son las 5 tenemos que volver bueno no sé si va a entrar todo tampoco con el tráfico ahora vamos a llegar como 6 y media pero bueno vamos a llegar como a las 7 mientras cargamos pero no importa no pasa nada es parte de esto y mañana seguir revisando así que nada muchas gracias gente por estar del otro lado ahí medio hipo 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 no 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 pará pará no olvides de suscribirse ya estamos nada de los 100 nada llega la plaquita ahí estamos todos con este video ya lo 100 con este video ya lo 100 nos proponemos ya lo 100 con este video pues tienen que compartirlo tienen que compartirlo darle like dejar un comentario que les pareció y nada como siempre gracias verdad que gracias vayan a leer el video del cámara del cheche déjenme saber que les pareció este la verdad por 120 pesitos creo que hay ganancias ustedes me dicen ahí si llegaron hasta acá suscríbanse otra vez no mentira nos vamos nos fuimos chau éxitos chau vamos río chau chau chau